enlazamos en el nuevo marketing ponemos ahí y déjenle saber a todo el mundo que hoy tenemos mañana de entretenimiento y ya, y tremendo ejemplo de por qué hacer nuevo marketing, ahí se van a dar cuenta, eso vale mi gente nos vamos en vivo, bueno nos vamos no, ya estamos en vivo, buenos días, buenos días, buenos días buenos días, buenos días, buenos días así que good morning, good morning, good morning good morning, buen día, buen día, etc etc sí, pero les cuento la verdad, ustedes se acuerdan eso que yo digo que dice que un networker que no muestra su cara, pasa por invisible total así, verdad pasan por invisible mira, ya está poniendo caritas bonitas ahí en la foto ah, mira, es que uno es multifuncional, no tiene que utilizar a la vez que uno está escuchando yo tengo que hacer varias cosas póngale una foto suya al zoom para que por lo menos se pueda ver ok mi gente aquí viene clase número 2 todo el que quiera saber cómo ponerle una foto al zoom con tanta esmeralda que lo acabo de hacer recientemente y de maravilla y si se dan cuenta y aparecen entonces ustedes así Agus quiero contarte que voy a cambiar la foto mía del zoom así que vamos a hacer algo de vamos a hacer algo de caricatura y ahí lo hacemos en vivo ok dale ok todo tuyo mi caro gracias mi Dami chicos buenos días buenos días para todos feliz y bendecida mañana que rico estar acá con ustedes iniciando este maravilloso mañana de aprendizaje invitando a todas aquellas personas a que se unan a nuestro club somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender salir de aquellas creencias limitantes que nos dejan un mercado tradicional y llevar nuestros negocios a niveles más altos por eso estamos acá reunidos cada mañana deseosos de entrenarnos de capacitarnos de ayudarle a las personas a obtener una estabilidad financiera que tanto desean uniéndose a nuestro equipo chicos todos son bienvenidos las personas que nos ven las diferentes plataformas Facebook YouTube Instagram por favor no se pierdan también de nuestro segundo espacio hoy va a ser un espacio muy especial porque el network marketing es el negocio del siglo XXI no se lo pierdan acá verán desde qué tiempo y desde qué año y viene esta historia así que esto no es nuevo solo que no lo sabemos hacer por eso están todos bienvenidos a aprender a entrenarse y a capacitarse y hacer su sueño realidad mis amores vamos a empezar con este libro que nos tiene diseñando vidas nos tiene diseñando nuestros días nuestro futuro así que La Ligera Ventaja de Jeff Olson este maravilloso libro venimos ayer vamos a tomar algunos ejemplos para retomar en nuestra mente qué es lo que ha sucedido él nos estuvo contando sobre La Ligera Ventaja y algunos ejemplos y algunas historias que era la de la ranita que fue la del Jacinto y que fue la de quién más la de la mamá del millonario lo recuerdan esa mamá día tras día con su trabajo con su esfuerzo amazó una fortuna que ni su hijo se lo creía lo recuerdan él ni siquiera le creía pero mi mamá de dónde y eso fue día tras día ahorro tras ahorro estamos hablando del interés compuesto en resumidas cuentas eso es así que el día de hoy tenemos el costo de esperar respiren y escuchen seguramente ya oyó hablar del poder del interés compuesto el posible es posible que hasta lo haya oído muchas veces que lo hace diferente que lo hace diferente esta vez si venimos de una historia así que lo hace diferente esta vez nada a menos que usted actúe al respecto lo más importante que puedo decirle sobre la ligera ventaja es esto ya está funcionando en este momento momento sea a su favor o en su contra ya está funcionando no espere lo que deseo para usted lo que le pido es que antes de llegar a la última página de este libro haya establecido un plan financiero de la ligera ventaja para que pueda acumular sistemáticamente su capital llegamos llegamos a la palabra clave una de las palabras maravillosas mágicas la capitalización así que escuchen una disciplina diaria semanal o mensual simple que con el tiempo le le recompense con la libertad financiera por eso estamos invitando a todas las personas a que se unan escuchen lo está diciendo la ligera ventaja es hora no se quede quieto fácil de hacer sorprendentemente sí fácil de no hacer trágicamente sí para darle una idea concreta del costo de esperar observe el siguiente ejemplo presten atención a este ejemplo digamos que usted y su mejor amiga se acaban de graduar de la universidad con apenas 23 años ambas leyeron la ligera ventaja y decidieron que les gustaría comenzar a guardar suficientes ahorros para que puedan jubilarse a los 67 años con más de un millón de dólares en el banco su amiga comienza haciendo de inmediato todos uniéndose por acá mis amores bienvenidos bueno ok mi agus tu micrófono corazón está encendido y se siente eso gracias continuemos su amiga su amiga su amiga comienza a hacerlo de inmediato mediante una deducción automática del sueldo y ahorra 250 por mes en una cuenta de jubilación individual se llama IRA pero usted piensa que tiene tiempo suficiente y lo postergará no se preocupe por hacerlo este año el siguiente ni el próximo de hecho sigue procrastinando chicos palabra clave el día de hoy procrastinación sigue procrastinando hasta que tiene 39 años oiga yo voy a parar acá hoy la lectura de verdad es lo que sucede con nuestros hijitos y uno les dice miren y ellos haciendo otras cosas miren este es este es el negocio socio y ok continuemos procrastinar significa ah mira procrastinar significa que un ejemplo te voy a decir un ejemplo y tú lo sabes mira es devolverse es es no ejemplo si la persona le gusta eh tomar para que aprendamos ok ok mi amor si por ejemplo la persona le gusta tomar irse de fiesta cada ocho días eh cierto él esa persona sabe que no debe de hacerlo que esa es una forma de que está interrumpiendo sus metas ajá es dejar las cosas para luego horrible procrastinar quiere decir que estás dejando tus metas gracias mi dianita que estás dejando tus metas atrasadas es que no solo quiere decir postergar es la consecuencia la postergación es que por eso la gente ni siquiera le gusta pronunciar esa palabra posponer todo y al posponer todo eso da un efecto da un efecto de interrumpir metas de interrumpir sueños de que se te va la vida de que se te van los años y por estar procrastinando todos los días se procrastina todos los días y tú no te das cuenta porque como eso no es nada ese pecadito hazlo ahora hazlo ahora hazlo ahora sí mi amor hazlo ahora hazlo ahora hazlo ahora de un malestar de frustración y llega el malestar de frustración total mi Agustín es toda la razón de frustración de fracaso uy como hemos aprendido continuemos esto está interesante entonces de de hecho sigue procrastinando hasta que tiene 39 años es que es cierto ahí fue cuando paré y dije es que el despertar a los cuantos años se da el despertar de tus finanzas a los cuantos años lo quieres dar para cuándo lo quieres dejar haz ya mismo y sentirás el placer de avanzar sí mi Agustín se levantó y es tirado continuemos dice ante el advenimiento de los 40 años usted decide que tal vez sea el momento de empezar en ese momento le pregunta a su amiga que rendimiento tiene su cuenta ira o sea imagínese cuando uno dice ira ira es de ir suena ira y se asombró cuando ella le dice que ya terminó de ahorrar después de invertir 250 mil por mes durante 18 años al 8% ella está lista lo deja uno callado puede dejar de invertir y permitir que la cuenta acumule intereses por sí sola y para cuando cumpla los 67 años esa pequeña bola de nieve financiera que echó a rodar habrá crecido a más de un millón de dólares aunque nunca más aporte otro centavo entendí entendimos entendimos qué significa el interés compuesto pues bien dirá usted llegó el momento de actuar usted comienza inmediatamente a guardar sus 250 todos los meses cuántos años le llevará para ponerse al día con su amiga la respuesta desafortunada es esta no podrá alcanzarla al comenzar temprano su amiga fue capaz de invertir durante 18 años y luego cerrar el grifo de la nueva inversión foto mental y el impulso de lo que comenzó tuvo tiempo de acumularse y convertirse en un millón para cuando cumple 65 pero no no empezamos ni quiere empezamos muachitos continuemos pero como ustedes están como usted está empezando tanto más tarde no tendrá ese lujo para cuando ambas lleguen a los 65 años usted habrá invertido 81 mil a lo largo de 20 años comparado con los 54 mil dólares de ella en 18 años y usted todavía seguirá aportando los 250 mensuales salvo que usted terminará con solo un cuarto de millón que ella pudo guardar oh por dios pero que pasará si no tengo 20 años sino 43 oh por dios y 63 y significa que me perdí la oportunidad me está diciendo que ya es demasiado tarde es en serio no para nada uno nunca es demasiado viejo uno nunca es demasiado tarde para comenzar a aplicar las tácticas de la ligera ventaja para concretar sus sueños sean financieros o de otra clase de hecho el autor de libros bestseller David Beach escribió un libro excelente titulado comience listo wow comience listo termine rico que trata exactamente de ese tema como todos los libros que menciono en el apéndice este es un excelente guía acompañante de la ligera ventaja lo que quiero decir simplemente es que esperar tiene un costo comience 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 listo termine rico wow ya me abrió ya me ya 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 me lo puso nunca es demasiado tarde para comenzar siempre es demasiado tarde para esperar que locura hay un título y dice el otro lado de la ligera ventaja atentos respire la cuenta de ahorros IRA de su amiga se convierte en una jubilación de más de un millón de dólares los ahorros de mi madre lentamente se acumularon como el centavo del joven que se duplica duplica el pequeño acinto de agua que se duplica las brazadas pequeñas de la rana que con el tiempo batieron crema de mantequilla todo eso son ejemplos de como la ligera ventaja puede rendir con el tiempo resultados increíblemente positivos en la vida pero esa no es toda la historia porque también funciona al revés quiero que estén atentos a esto porque lo voy a leer todo realizar esas disciplinas diarias simples fue exactamente la razón y la única razón por la que me gradué de la maestría de administración de empresas entre los mejores estudiantes y tuve ese éxito temprano en el mundo gerencial pero también estaba la otra mitad de la ecuación de la montaña rusa lo recuerdan durante esa época en que me deslizaba de la supervivencia al fracaso recuerdan esa línea tan fracaso supervivencia se supone que éxito hacia arriba ok se supone que del fracaso pasamos a la supervivencia y que la supervivencia es la que nos impulsa hacia el éxito se supone que no nos debemos quedar en esa supervivencia ok voy a continuar entonces dice en esa época en que me deslizaba en la supervivencia al fracaso había dejado de hacer esas disciplinas diarias simples esa fue la razón y la única razón por la que seguí hundiéndome en el fracaso estaba haciendo pequeñas elecciones diarias que parecían inofensivas e inocentes pero que sin darme cuenta me estaban arrastrando nuevamente al fracaso chicos lo experimentamos sí o no sí o no claro ya sabemos ya hemos estado ahí para dónde queremos ir es por eso que mi vida parecía como ese lamento agonizante de la película el padrino parte 3 cuando el personaje de alfachino dice justo cuando creo estar afuera me vuelven a involucrar ahí sí me acuerdo pero yo creo que era el único más grueso que decir ok sigamos este diagrama muestra los dos tipos de impacto diferentes que la ligera ventaja puede tener en su vida dependiendo decir si la entiende y la aplica a todo lo contrario si lo analiza estas dos vías son exactamente iguales que las dos direcciones diferentes del diagrama de la montaña rusa esa esta esta que cuente una montaña rusa y si a eso le va a poner ok es decir esta es la tabla anterior de la curva solo con dos segmentos separados y extendidos en el tiempo les voy a decir cómo sale la gráfica es una gráfica simple está tu vida arriba hay un más abajo hay un menos arriba están las disciplinas simples abajo en el menos están los errores simples de criterio se coge para arriba coge para abajo en la mitad deseas dos flechas una hacia arriba hacia lo positivo otra hacia abajo hacia lo negativo hay una línea de tiempo muy marcada si señor con esa gráfica la ligera ventaja es simplemente y es implacable es implacable y es de doble faz si se usa productivamente lo llevará al éxito si se usa descuidadamente lo arrastrará al fracaso actos productivos simples repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo errores de criterio simples errores de criterio simples mis amores esa es es que no nos entrenamos por eso tenemos criterios simples por eso no nos exigimos por eso nos conformamos por eso medio creemos continuemos errores de criterios simples repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo la elección es así de simple usted puede comenzar con un millón de dólares pero si no entiende la ligera ventaja lo perderá todo todo empezar con tan solo un centavo pero si entiende la ligera ventaja puede llegar donde sea que quiera en el mundo mi madre lo entendía durante las primeras décadas de mi vida yo no lo entendía escucharon eso se acuerdan del holgazán durante quien no ha sido holgazán y sobre todo durante los primeros años de su vida por eso jóvenes bienvenidos a esta maravillosa oportunidad a dejar de ser esos holgazanes hacer algo ya con sus vidas jóvenes que nos están escuchando pueden encontrar nuestro enlace de zoom posteado en nuestras redes sociales o enviar un mensaje un comentario de texto un audio como así lo decía ok y dicen la mayoría de la gente es como si el hijo que eligió el millonario y extranjero más de un millón la mayoría de la gente es como el hijo que eligió el millón y extrajo más de un millón en crédito lo recuerdan que quedó arruinado o la rana fatalista que no podía ver que sus pequeñas brazadas insignificantes podrían convertir la crema en mantequilla con solo seguir haciendo el tiempo suficiente con solo hacerlo el tiempo suficiente ¿qué quiere ser? ¿usted qué quiere ser? ¿quiere ser rana? la rana que se hunde que se da por vencida ¿no? la mayoría de la gente nos sigue practicando las disciplinas diarias simples que lo llevarán donde desean ir porque no saben cómo mirar lo suficientemente adelante de la curva como para ver los resultados que están creando no somos capaces de ver de ver allá más allá tener la perspectiva correcta de lo que estamos creando ahora de esto tan bonito aprécilo deje de estar queriendo todo instantáneo listo claro nos acostumbramos a un mundo instantáneo hasta en lo que nos comemos entonces nuestra mente es ya otra vez ya así y así crecen nuestros hijos y así nacen que lo dicen pero los vean o no los resultados se avecinan con la misma seguridad de un millón de dólares en el banco o en un tren que se acerca en nuestra dirección son las 7 y 44 yo quiero porque obviamente les digo lo mismo quiero que no sea taruguin con mucha información sino que quiero que sus cerebros hermosos y maravillosos procesen toda la información despacito porque de nada vale que Carolina se paciente acá con esta emoción y que ustedes no analicen acá en esa cabecita entonces para mañana por mí yo sigo leyendo pero yo sé cómo es la mente bueno más o menos y son las 7 y 45 vamos a disfrutar disfruten de lo que han pensado disfruten de lo que han escuchado díganse me convertí en esto me convertí en aquello oh mi María Victoria está compartiendo su pantalla mi hermosa cuéntame mi reina nos vas a mostrar algo Carol y le damos la bienvenida a la señora Cándida desde aquí desde Medellín que desde hoy se integra al grupo Cándida es una mujer venezolana y una gran líder también buenos días doña Cándida bienvenida a nuestra familia con un abrazo muy grande buenos días carito metí el dedo mal estoy bregando colocarle la foto en el zoom bueno gracias por esa invitación ¿cómo está doña Cándida? bien 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 gracias a Dios qué rico tenerla por acá bienvenida a esta maravillosa sala por favor no se pierda de nuestros entrenamientos así comenzamos nuestras mañanas aprendiendo mucho sobre nosotros y aplicando mucho lo que aprendemos así que la quiero ver todos los días por acá ¿qué hora? ¿qué horario? ¿de siete a ocho? sí correcto ok ahí estaré y ahorita no se vaya a perder nuestro segundo espacio porque el nuevo marketing es el negocio del siglo XXI que hoy va a estar especial ¿listo? ahorita mismo ahorita mismo apenas a las nueve de la mañana hora Colombia ok ok en el mismo enlace todos nuestros entrenamientos todas nuestras presentaciones y orientaciones empresariales son por el mismo enlace de Zoom acá no hay pérdida de nadie no hay pérdida alguna de ninguna índole para que no se vayan a extraviar y hace mucho tiempo viene siendo el mismo enlace la misma familia así que los invitamos a todos a que pertenezcan a este maravilloso club de emprendedores cuénteme doña Candida ¿cómo le parece el libro? lo que estaba leyendo ahorita empecé apenas hace como 15 minutos ah qué bueno sí no me había puesto en contacto con el líder y entonces le pregunté y me dijo métete aquí y me metí de una vez pero hasta lo que lo que te escuché es una yo leo mucho padre rico padre pobre de hecho tengo el libro me gusta la lectura para para este tipo de de razonamiento y de de mejorar la mente entonces leí muy poco o sea te escuché muy poco pero la reflexión de que uno tiene que tomar la acción así es si uno no toma la acción más nadie la va a tomar por uno eso es lo poco que te escuché tranquila doña cándida por eso le digo no se vaya a perder este libro llegó en el mejor momento se lo digo porque a mí me pasó muy muy igualito cuando llegué a esta maravillosa familia estábamos en en este tejemaneje de lo que era la ligera ventaja y tan solo haberlo escuchado míreme acá llevo dos años siendo feliz así que llegó en el mejor momento como se lo digo amén gracias a Dios el tiempo de Dios es perfecto dicen por ahí amén así sí bueno feliz día un abrazo feliz día doña cándida gracias gracias amén bendiciones chicos alguien más quiere contarnos algo estuvo hoy genial hoy estuvo maravilloso yo dale vale fermena mi gente primero buenos días yo creo que se trata de esto fíjate yo no lo voy a comparar 100% conectado con el libro esto esto lo voy a pegar lo voy a dejar ahí pero yo creo que todo el mundo debería primero leer este libro este libro es espectacular segundo te va a dar una lección de vida buenísimo yo te voy a yo te voy a leer y no te lo voy a leer completo te voy a dar te voy a dar cinco puntos excepcionales de los que saqué después de haber leído la ligera ventaja yo no te voy a dar los cinco el día de hoy hoy te voy a dar solamente tres y te voy a decir por qué te voy a dar tres la razón por la cual te voy a dar tres solamente el día de hoy es porque te debes te vas a poner toda tu energía en el número dos y en el número tres y entonces mañana te voy a dar los últimos dos para que eh el resultado de lo que quieres fíjate sea la consecuencia de esto que vas a aprender en la ligera ventaja fíjate las cinco cosas más importantes que debe hacer una persona para poder lograr lo que quiere en esta vida y esto quiero que presten atención una de ellas mi gente sin dudas ninguna es tomar este libro y abrazarlo eh ya ustedes saben lo que sucede con este libro en español es un libro extremadamente imposible de encontrar en una edición en español este libro vale ciento y tantos dólares en español en inglés está disponible pero en español está totalmente totalmente agotado vale y aquí vengo con el punto número uno mi gente lo primero que debe hacer una persona es implementar un buen manejo del tiempo uno ok escúchame si tú no implementas una buena manera para manejar tu tiempo como vas a tener para poder hacer durante el día mira tú puedes tener conocimiento sin acción no sirve de nada pero puedes tener conocimiento y tratarte de poner la acción pero si lo haces sin una guía sin un manejo de tu tiempo no sirve de nada recuerda esto y esto siempre lo digo todos nosotros despertamos cada día con 24 horas hay personas hay personas que en esas 24 horas como el señor Bill Gates él gana 9.8 millones de dólares la hora ¿cuánto ganas tú de nuevo? vale una técnica técnica sencilla fíjate es la noche anterior planear tu próximo día recuerda lo que siempre digo si fallas al planear estás planeando fallar número 2 y esta creo que es la más importante enfócate en una sola cosa mi gente todos queremos tener resultados todos queremos tener resultados pero vivimos haciendo siempre lo equivocado por ejemplo vivimos enfocándonos en 4 o 5 cosas a las cuales esas 4 o 5 cosas les damos solamente el 20% de nuestro enfoque y al final terminas haciendo nada ¿alguien ha escuchado la frase que dice profesor de todo maestro de nada? exactamente entonces si te enfocas en una sola cosa mira la el enfoque para lograr todo lo que quieres hace la diferencia entre tu vida y la vida que quieres número 3 hazte el propósito de mejorar un 1% diario de crecer un 1% diario cuando te haces el propósito de crecer gradualmente y crecer un 1% diario escucha esto el número te va el número te va a chocar pero entiende esto cuando tú creces el 1% diario tú vas a ser tú vas a ser 365% mejor el año que viene que lo que eres este año ¿estamos? fíjate yo te voy a dejar con esos 3 y mañana en este en este mismo club de lectura te voy a dar los otros dos que complementan esto escucha si lo resumimos es manejo de tu tiempo crear un sistema para manejar tu tiempo por eso yo siempre soy tan pulsante con tu calendario y y con tu puntualidad y con el mírame cuando aprendes a respetar tu tiempo aprendes a respetar el tiempo de los demás ¿vale? y que no se les olvide que dijeron dijo por ahí Martí un día José Martí dijo el respeto al derecho ajeno hace la paz bueno te cuento algo el derecho ajeno más importante que tiene todo el mundo es el tiempo si tú no lo respetas qué pena me da contigo pero tú no te respetas ni tú ¿ok? so manejar tu tiempo enfocarte en una sola cosa mira enfocarte en una sola cosa la diferencia entre tu vida y la vida que quieres está en el enfoque y número 3 número 3 mi gente es hacer incrementos de crecimiento o mejoras de un 1% diario que te acuestes el día de hoy mejor más inteligente que el día de ayer digo que te levantes el día de hoy más inteligente que el día de ayer cuando te vayas a la cama el día de hoy seas mejor que lo que fuiste fíjate el día de ayer y creciste para tener mañana un un mejor fíjate una mejor versión de ti eso eso hacerlo consecutivamente es aplicar las enseñanzas de este libro fíjate yo no te voy a dar los 5 te voy a dar 3 mañana nos vemos con las otras 2 te quiero lindo día mi caro y todos ustedes a lo mejor se quedan así deja que termine caro y lees la ligera ventaja y después me cuentas ahí vamos ahí vamos chicos gracias mi dame chicos alguien quiere contarnos algo más qué pasó carito carito y buenos días todos hola mi maria victoria cuéntanos bueno carito le cuento yo siempre que leo este libro yo saco pues unas enseñanzas tremendas y y hay algo que lo que leías ahora sobre procrastinar y y no solamente es a nivel profesional o o de objetivos de querer sino también como persona mire que cuando una persona debe hacer las cosas ya las debe hacer ya ya cuando pasa algo y no lo hizo viene muchas 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 culpas encima porque esa es la realidad nos sentimos mal el por qué no lo hice por qué no lo hice cuando podía por qué eso por qué lo otro pero cuando esta palabra procrastinar se apodera de nosotros en el logro de los objetivos es todavía peor porque los objetivos se quedan plasmados es en un papel entonces yo hablo por mí por mí yo siempre y no lo y no lo lamento pero sí lo pienso mucho y yo digo ay Dios mío yo cuando estaba joven a los veintipico yo por qué no conocí esta clase de de pues de trabajo que no tuviera que depender de nadie que no tuviera yo que regalar mi mano de obra que no tuviera que esperar cincuenta y pico de años para poder esperar una pensión todavía esperándola y cosas así por el estilo entonces yo no lo lamento pero sí sí lo añoro que es diferente lo añoro y y si María Victoria tuviera la oportunidad de volver el tiempo a los diecinueve veinte años cuando estaba terminando mi universidad lo más seguro es que como complemento a la universidad hubiera hecho esta labor tan hermosa como es el trabajar con personas el el enriquecernos no solamente nosotros mismos sino que también saber que a medida que uno va ayudando va sirviendo a las demás personas uno también se va ayudando y se va a sirviendo pero el actuar es ya es ya hay hay uno debe enterarse realmente qué es lo que está funcionando a nivel de nuestra compañía cómo puedo yo sacarle el mayor provecho y y empezarlo ya no no esperar más no esperar más no esperar más porque a veces nos nos hacemos como decimos los colombianos pajazos mentales y nosotros mismos no los creemos y empezamos todo a dejarlo para después para después para después también coloca un ejemplo muy muy claro y a mí me suena mucho es si tu hijo está enfermo y necesitas el dinero ya lo dejarías morir no uno hace lo que sea para conseguir ese dinero y y y salvar al hijo el lo mismo si nuestros objetivos están en peligro nuestro futuro el legado para nuestros hijos y todo hay que actuar ya 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 o sea hay que hacer las cosas ya y que no sea el obstáculo el tiempo y el dinero y yo le pongo algo algo adicional la falta de seguridad de poderle hablar a las personas de poderse mostrar a nivel por decirlo así nacional internacional mostrar la compañía esa labor tan linda que hace esa pareja que yo cada vez lo digo es una empresa maravillosa porque Dios mío todo para nosotros y ellos que están ganando entonces de verdad que yo los invito a todos estos jóvenes hermosos estos ramilletes que pertenecen a este grupo a esta familia a que nos pellizquemos desde ya y hay que empezar a aobrar para eso yo me voy a hacer de cuenta que tengo 20 años bueno mi carito muchas gracias gracias a ti María Victoria muchas gracias nunca es tarde igual nunca es tarde podemos hacerlo en cualquier momento de nuestras vidas lo importante es hacerlo cierto ok 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 mi María Victoria alguien más quiere contarnos algo ahora que estaban tan habladores poniendo tantos mensajes doña este doña Cándida el libro se llama La Ligera Ventaja de Jeff Olson es un libro como dice mi dame que es está agotado versión español yo lo tengo acá gracias a Dios este libro es el que más se abraza en mi vida yo he abrazado libros pero este lo he abrazado muchas veces gracias Dios por eso mis amores espera espera esto que por esto que voy a decir me van a odiar pero a la misma vez analícenlo porque una de las cosas del enfoque una de las cosas del enfoque es hacerte tres preguntas en qué estoy yo en control fíjate en qué estoy yo en control muchas cosas de tu día tú no estás en control verdad que no verdad que nosotros controlamos solamente el 90% de las cosas que nos rodean hay un 10% que no controlamos estamos ahí estamos o no o me odien abraza el libro de nuevo abraza el libro otra vez ok mi gente gracias a adiós ok y a Agustín y a Damián ay Agustín y Damián eran el 10% que tú no podías controlar con este libro bye porque y porque Agustín y a Damián porque porque ese libro en español ok denme un segundo déjeme quitar este envío que no podías